Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires en 1899. Este escritor argentino es considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX. Desde muy temprano desarrolló afición por la lectura y fue adquiriendo una gran erudición por influencia familiar. Gracias a una abuela paterna inglesa, su alfabetización fue bilingüe. A los 4 años ya sabía leer y escribir, y a los 10 ya había escrito su primer relato y publicado en un periódico local la traducción al español de un cuento de Oscar Wilde. En busca de un tratamiento para la progresiva ceguera de su padre, en 1914 la familia se instaló en Ginebra, Suiza, donde Jorge Luis Borges cursó el bachillerato. En 1919 se trasladó a España, donde entró en contacto con el movimiento ultraísta y colaboró con poemas y crítica literaria en diversas revistas. Dos años después, regresó a Buenos Aires y participó activamente de la vida cultural de la ciudad, fundando con otros importantes escritores la revista Proa. En 1923 lanzó su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. Tras varias publicaciones, la consagración llegó en 1935 con su primer libro de cuentos, Historia Universal de la Infamia. Para garantizar su subsistencia, trabajó como bibliotecario en Buenos Aires de 1938 a 1946. Sin embargo, en ese último año Juan Domingo Perón asumió la presidencia de Argentina. Como Borges se oponía enérgicamente al peronismo, se sintió obligado a renunciar y pasó a trabajar durante varios años como profesor de literatura inglesa y como conferencista itinerante. Con la caída del régimen peronista en 1955, Jorge Luis Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Durante esos años, el escritor inauguró el universo fantástico de sus narrativas, incluyendo dos de sus libros de cuentos más reconocidos, Ficciones en 1944 y El Aleph en 1949. También escribió diversos libros en coautoría con el amigo Adolfo Bío y Cazares y con varios otros colegas. Desde adolescente, Borges comenzó a padecer la misma enfermedad que su padre, sufriendo una pérdida casi completa de su visión en 1955. Siguió adelante dictando palabras, primero a su madre y luego a su alumna, asistente personal, amiga y finalmente esposa, María Kodama. Empezó a publicar libros bajo esa modalidad, sin nunca perder el oficio o la magia. Borges recibió importantes distinciones de las más prestigiosas universidades y de varios gobiernos extranjeros, además de numerosos premios, entre ellos el Formentor en 1961 con Samuel Beckett y el Miguel de Cervantes en 1979. Por una u otra razón, el premio Nobel siempre se le fue negado. Jorge Luis Borges pasó sus últimos días viajando por el mundo al lado de María Kodama. Falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, ciudad de su primera juventud, sin haber tenido hijos. La viuda de Borges es, desde entonces, la mayor divulgadora nacional e internacional de la obra del célebre escritor.